¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú para entrar así como hacía mi propiedad? ¿Quién te crees tú para pasar la noche con mi marido? ¿Qué? No le hagas caso. No supera el paso. No te metas, Juan. Cállate. Yo no pasé la noche con tu marido. Sí, vino aquí. ¡No vuelvas a tocar! ¡No vuelvas a tocar a mi madre! ¿Me entendió? Marcelo, pídate. Suéltame. Lárguese de aquí. Váyase. ¡Que se largue! ¡Mírete, Marcelo! Déjalo, ya. ¡Vente! Déjalo, hijo, ya.